Estamos en Santa Fe de Morichal, corregimiento, estamos acá con los presidentes, con el corregidor, con la comunidad, atendiendo al llamado, nos pudieron afinar y intervenir las vías, visitar el alcantarillado sanitario, visitar la PETAR y acá estamos. Vamos acá con la presidenta. Buenas tardes, gracias a todos por el acompañamiento que se hizo hoy y las actividades a realizar acá en el corregimiento de Santa Fe de Morichal. Estamos agradecidos por la asistencia. Un agradecimiento especial al doctor Leonardo Cuentes por habernos tenido en cuenta de enviar con la maquinaria al inicio de este invierno para que por favor se nos mejoren las vías dentro del centro poblado y la vereda Morichal. Muchas gracias, señor alcalde. En calidad de corregidor de Morichal, felicito a la administración municipal, en cabeza del señor alcalde Leonardo Cuentes, a todas las cúpulas secretarios, a usted doctor Juan Manuel, a Ligiero Guillermo de Obras Públicas por la presencia en físico. Esto significa que la alcantarillada está trabajando en vivo, en físico, gracias por esta gestión de arregladas calles. Hoy viene la alcantarillada de aguas pluviales, viene el tema de la PETAR, trabajo social al servicio de la comunidad. Gracias alcalde, gracias a ustedes, gracias al pueblo y para todos muchas bendiciones.